Muy buenas tardes a todos y, bueno, muchas gracias porque hoy ha sido un día intenso. Terminamos con esta ponencia que hemos titulado Los grandes contenidos con impacto, de lo local a lo nacional. Yo soy María Aquiles, soy la redactora jefe del periódico La Comarca, de aquí de Alcañiz y, bueno, en esta mesa me acompañan compañeros de periodistas de aquí de Aragón. Jorge Heras, del periódico de Aragón, es especializado en economía. Marisa Lluvero, también especializada en economía de Aragón Radio. Luis Humberto Menéndez, que es el jefe de economía de Heraldo de Aragón. Y Alicia Arroyo, compañera también especializada en economía del diario de Teruel. Bueno, vamos a hacer un análisis individual de cómo es un poco nuestro trabajo en los medios locales y hablaros un poco de lo que hacemos día a día y cómo intentamos hacer llegar a nuestros lectores, a nuestros oyentes los temas económicos que nos afectan en el territorio. Entonces, bueno, vamos a empezar de uno en uno. Luego, pues, debatiremos un poquillo y, pues, sobre todo, os responderemos a todas las dudas que podáis tener. Así que, bueno, para intentar ser breves y no enrollarme más, empezamos con Jorge. Bienvenido, Jorge. Y cuéntanos un poquito cómo trabajáis estos contenidos en el periódico. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes. ¿Me puedes poner la primera imagen? Lo primero de todo, la primera imagen que he puesto. Bueno, yo soy Jorge Eras Pastor, como ha explicado María. Soy redactor de economía del periódico de Aragón. Y os voy a explicar un poco por qué acabé yo haciendo información económica y cuál es un poco mi historia, si os puede servir. Y si os puede servir a todos. La primera foto no tiene nada que ver con la economía. Es mi pueblo. Yo soy de Aragón, que es un pueblo que está a media hora de aquí en coche. Está aquí cerquita y aquí es donde yo me quería hasta los 18 años, en el colegio rural de Aragón. Un típico colegio rural en el que compartías varios cursos con un mismo profesor y la misma profesora te daba matemáticas, que te daba lengua, que te daba educación física. Mi colegio, por cierto, se acaba de salvar del cierre, el colegio al que yo fui. Gracias a un colegio que se ha hecho y es uno de los colegios que va a seguir el próximo curso gracias a un colegio que han hecho con los de Padrín Anno Olivo. Y bueno, luego estudié en el Instituto de Andorra, el Pablo Serrano, y de allí me fui a estudiar a la Universidad del País Vasco a Bilbao, bastante lejos de mi casa. Y estuve ahí, acabé la carrera en el 2003. Y si me preguntaban qué quería ser yo, a qué quería dedicarme en todo el periodismo cuando acabé la carrera, pues lo único que tenía claro es que no quería hacer información económica. Sin embargo, pues por cosas del trabajo acabé allí. Luego hice prácticas en diferentes medios de comunicación, estuve en radio, agencias de noticia, y en una de las agencias de noticia que estuve conseguí que me contrataran un tiempo y ocupé una plaza de la redactora de economía. Y ahí es donde empecé a familiarizarme con todos los conceptos económicos, a chupar mis ruedas de prensa y convocatorias y entrevistas. Al principio muy abrumado, porque es verdad que la información económica, todas las áreas tienen sus complicaciones, pero la información económica asusta así de primeras, aunque luego no es para tanto. Y la cosa es que le fui cogiendo el gustillo y me fue gustando cada vez más la economía, interesándome por muchos temas. Te das cuenta que la economía está en todo, seguramente esto lo habréis escuchado ya a lo largo de las jornadas. Y me fui especializando y a los dos años me cogieron del periódico de Aragón en el 2007 y me cogieron la sección de economía porque había habido una vacante. En el 2007, justo antes de que estallara la gran crisis económica del 2008, que lo cambió todo y que hizo que nuestra sección, que estaba ahí un poco verdaderos y humberto, al final del periódico pasara a tener una gran acogida, mucho interés y pasáramos de tener tres o cuatro páginas, a veces menos a siete y ocho, y hacer informaciones muy relevantes. Y esa época, que fue dura, fue dura porque vivimos una crisis muy intensa y trabajando también lo fue porque los propios medios de comunicación estaban en crisis y no sé si han salido de ella. Y bueno, la verdad es que aprendí mucho y sigo aprendiendo. Entonces, bueno, quiero poner una serie de artículos que hicimos en ese tiempo. En este caso, bueno, un poco cosas especiales, ¿no? Aparte de las muchas cosas a las que prestábamos atención, muchos conflictos laborales, muchos cierres de empresa, muchas cuestiones que entonces eran, algunas siguen, pero entonces eran muy frecuentes. Pues también intentábamos hacer artículos un poco diferentes y en este caso hicimos una serie que se llamó La otra cara de la crisis, la siguiente diapositiva, en la que, bueno, pues tratábamos de dar un punto positivo o aquellos negocios que iban mejor, aquellos sectores que tenían futuro, aquella gente que estaba reinventándose, la Walton. Siguiente imagen. Y bueno, la verdad es que esta serie tuvo su reconocimiento, los años de trabajo tienen su reconocimiento y en el 2012, si no me equivoco, pues a la sección de economía del periódico de Aragón nos concedieron el, que entonces éramos cuatro redactores, nos concedieron el premio de la Asociación de la Prensa por esta serie de artículos. Os he puesto dos, pero hay muchos más. Y bueno, pues también he puesto también esta diapositiva porque en esa época, pues aparte de estos artículos tan divertidos, pues también tuvimos que hacer información complicada y en esos tiempos pues te das cuenta también de la responsabilidad que tenemos los periodistas, las presiones a las que nos someten y la importancia de nuestro trabajo. En este caso, bueno, pues aquí hay una información de la CAI, podría haber puesto otras muchas, pero bueno, pues nos tocó contar que la crisis financiera había apretado fuerte y que aquí en Aragón también, y pues que había cosillas por ahí, ¿no? Un poco maltrechas y algún abuso por parte de alguna entidad. Y bueno, creo que este caso Caja Inmaculada pues desapareció y bueno, fue un poco todos los episodios que hubo, los conflictos laborales y eso. Pasamos de diapositiva. Mira, este se ha colado, este es el día que nos ha entregado en el premio. La siguiente. Bueno, y seguimos los años y bueno, la verdad es que pues, es como estaba contando, te vas especializando y la mesa redonda cuenta, ¿no?, de cómo de lo local a lo nacional y nacional a lo local. Pues en ocasiones, así ocurre, ¿no? En este caso, una revista del grupo que se llama Tiempo, que entonces era muy conocida, pero también la crisis se la llevó por delante, pues me encargó un artículo, si pasa se verá mejor este. Bueno, pues tuve la oportunidad de escribir un artículo para una revista nacional, entonces muy prestigiosa, pues a raíz de un artículo que había hecho en el periódico de Aragón sobre la empresa Forestalia, que en esos años pues había pegado el campanazo con las renovables, algo de lo que he escrito también mucho. Y tú también, ¿verdad? Y seguiré persiguiendo. Entonces, se ve, bueno, con mucho romanticismo la llegada de las renovables, ahora ya no tanto. Y bueno, pues un artículo sobre el empresario que estaba detrás de Forestalia y la revista Tiempo me encargó un artículo amplio de seis páginas y bueno, pues un ejemplo simplemente de cómo de lo local a veces vamos a lo nacional y al revés. Bueno, y luego pues una de las cosas que a mí me encanta hacer y creo que es también muy recomendable es visitar los sitios. Aunque los tiempos de los medios de comunicación, la falta de personal y muchas otras cosas, pues no nos permiten cada vez pisar calle tanto, pues yo creo que siempre es muy recomendable hacer noticias a pie de calle, ir a las fábricas, ir al lugar donde está la noticia y no tanto a golpe de teléfono, de teletipo o redes sociales, que es verdad que nos ayudan mucho, nos facilitan mucho las cosas, pero creo que la información más potente siempre y tiene otro punto de vista es ir al lugar. En este caso, pues bueno, pongo, me he puesto aquí un ejemplo de la fábrica, la planta de distribución de Inditex que tuve el placer de visitar hace unos años y también lo he puesto como ejemplo de una de las claves o no sé, de los consejos que os puedo dar por mi experiencia, que en esta profesión y en la economía y en toda hay que ser muy machacón y muy pesado. Para conseguir esta visita me pegué cuatro años cada dos meses escribiendo a Inditex, pidiendo hacer esta visita, porque bueno, pues tienen una planta de 1.200 trabajadores, bueno, ahora ya más, que no había manera de conocer y cómo funcionaba. Y bueno, pues después de mucho insistir y no sé por qué motivo, me dejaron verla y hacer un artículo bonito de cómo funciona, pues en este caso Inditex, que es un fenómeno y que desde Zaragoza distribuye a todo el mundo. Con que hay que ser muy machacones, muy pesados, muy plastas y esa es una de las recetas de conseguir las cosas y más si trabajas en un periódico muy pequeño como el nuestro, que somos modestos. Bueno, también tuve la ocasión de entrevistar a la ministra de Transición Ecológica y también un poco a veces a base de insistir. Y bueno, aquí muy conocida por la zona, por cierto, por todo lo del carbón. Y bueno, pues otro ejemplo de fábricas que vas a ver, en este caso una empresa de huevos que lo está petando como el que dice y que nunca sale en los medios y a base de insistir, pues bueno, consigue sacarle, hace un artículo bonito y bueno, también eso, a veces tratamos de hacer en periódico que he puesto todo en papel, todo esto está en web, pero es que creo que no luce tanto y yo, como estoy un poco ahí en transición, pues bueno, me ha parecido más interesante. Pero todo esto está en papel y también creo que es más bonito gráficamente, aunque también se pueden hacer cosas muy interesantes en digital, nos queda recorrido. A ver. Y bueno, pues aquí cerca, además de vista antes, una imagen por ahí también de la térmica, pues otro ejemplo de informaciones que solemos hacer y que aunque nosotros en el Periódico de Laguna estamos muy centros en Zaragoza, pues también me toca patear el territorio, a veces de mucho esfuerzo y venimos a la zona que además esta es mi zona. Y no sé si me queda algo ya. Y bueno, mira, y luego quería hablar de un proyecto nuevo. Bueno, quería un inciso, quería hacer, bueno, en todo esto se ha hablado de que nos dieron un premio, que éramos una sección de economía con cuatro redactores, que vivimos la crisis económica muy intensamente, informativamente y también internamente, porque bueno, pues poco a poco, como todas las redacciones de los medios de comunicación, pues fuimos perdiendo efectivos y hace como tres años pues fue necesario una fusión de la sección de economía con local, porque bueno, pues era complicado, ¿no?, mantener con los efectivos que teníamos, mantener una sección. Entonces, ahora ya desde hace tres años hacemos información económica dentro de local y en vez de cuatro redactores pues estoy yo y medio y un compañero más también, pero también ejerce de jefe con que imaginaros que, bueno, pues esta es otra faceta, ¿no?, desgraciadamente los medios de comunicación pues vamos escasos y bueno, sobre lo que remontaremos. Y eso sí, formamos parte ahora de un grupo, el periódico de alguna forma parte de prensa, de editorial Prensa Ibérica, que es un periódico, uno de los principales grupos de prensa regional y hace un año ha lanzado un suplemento económico que se llama Activos y que ya funciona el año pasado en varios periódicos, en varias cabeceras del grupo que además tiene un enfoque un poco de, no es el típico suplemento económico, tiene un enfoque un poco de economía inclusiva en el sentido más amplio y bueno, pues yo también he colaborado y parece ser que colaboraremos más y pues hacer algo un poco coral entre los diferentes redactores que hay repartidos por toda España de Prensa Regional. Y en este caso, pues bueno, fue por un reportaje casualmente también de una localidad próxima aquí de Castelseras que además tuvo mucho impacto, salió en todas las periódicos del grupo y bueno, pues un ejemplo también de cómo a veces desde lo local podemos tener un enfoque muy nacional y más ahora con las redes sociales y en este caso mi medio de comunicación pues al pertenecer a un grupo que tiene tanta cobertura. Y ya está y yo creo que ya lo he contado todo y bueno, pues luego como daréis preguntas pues me guardo alguna cosa y algunos consejos, recomendaciones y bueno, como veo yo, el periodismo económico que como os digo me apasiona y ahí seguimos. Bueno, pues muchas gracias Jorge. Es el turno de Marisa. Cuéntanos y dime cuando necesites que ponga el material que has traído. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Marisa Lluvero, estoy especializada en economía, hago información económica en Algon Radio y os cuento brevemente mi trayectoria profesional para que veáis cómo terminé en la economía. Bueno, yo estudié en Madrid en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y allí mientras estudiaba en la asignatura creo que era redacción periodística tuvimos que entrevistar a, bueno, personalidades del momento entre otros, por ejemplo, me tocó hacerle una entrevista al entonces presidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, también al diseñador de moda Pedro del Hierro que entonces estaba en lo alto de su carrera y, bueno, recuerdo que pensé sí, esto me gusta, ¿no? Está cumpliendo mis expectativas esto del periodismo. También colabore en algunas emisoras locales en Madrid mientras estudiaba pero entonces todavía no pensaba que esas historias que quería contar que yo creo que, bueno, es un poco lo que queremos todos cuando nos decidimos por el periodismo no pensaba entonces que fueran a pasar por la economía cuando terminé y me licencié volví a Zaragoza y yo soy de allí porque encontré mi primer trabajo en prácticas era en una revista orientada al sector empresarial de la hostelería y el turismo se llamaba Hostel News dábamos informaciones y entrevistas sectoriales y, bueno, es un medio que desapareció hace mucho tiempo ya. Después de un tiempo llegué a un medio comarcal con sede en Calamocha se llama el Comarcal del Giloca este quincenal que existe todavía se publica cada dos semanas un quincenal en formato periódico y abarca, bueno, toda la información de ese corredor del Giloca desde Daroca hasta Cella y toda su área de influencia y allí, por ejemplo, aprendí cosas sobre los medios locales y el periodismo local, ¿no?, cómo es una forma de entender y de traer todo lo que pasa en sitios muy lejanos y decisiones que se toman en Madrid, en el gobierno, en Europa incluso, cómo todo tiene su influencia en nuestro día a día y cómo podemos contarlo también a la gente para que entienda todo eso que está pasando y, bueno, que entienda las consecuencias que van a tener para su vida. También en ese momento estaba el proceso de comarcalización aquí en Aragón en plena ebullición y no estaba cerrado todavía, algunas comarcas estaban creadas, otras no, y, bueno, también fue una forma de conocer también cómo la comarca o cómo lo cercano también nos influye aparte de lo que está lejano, ¿no? También entonces ya empezaba a hacer mucha información económica que es muy importante para la vida de cualquier municipio, pues inversiones, empresas que llegan, otras que se marchan, puestos de trabajo. Fue un primer contacto con la economía, pero, bueno, así general, con otros asuntos también, todavía no pensaba que iba a dedicarme a esto así más específicamente. Después del comarcal de Giloca y de formarme durante un tiempo e interesarme en nuevas tecnologías, programación HTML, páginas web y también hice algo de diseño 3D y animación 3D y programación de tutoriales y CDs interactivos, cosas así, que era lo que se llevaba en ese momento en programación, pues llegué al diario Aragón Digital y a su agencia hermana de noticias, Aragón Press, que además tenían en ese momento la característica de que eran medios que habían nacido ya en Internet, no tenían una versión previa en analógica o en papel, que en ese momento pues era una cosa también novedosa. Allí estuve unos cuantos años, llegué a ser, bueno, responsable de redacción también y son medios generalistas aunque circunscritos al ámbito aragonés, pero, bueno, hacíamos también todo tipo de secciones, la economía, cuando nos tocaba. Después estuve un tiempo en la redacción de informativos de Radio Nacional de España en Aragón y ya fue cuando llegué al diario económico, era en el año 2009, hace ya mucho tiempo, ahí sigo, y bueno, el diario económico de Aragón Radio, la radio autonómica, espero que no conozcáis el programa, por lo menos alguno de vosotros, pero para los que no, es un programa, como indica su nombre, dedicado a la economía y tiene una vocación y una voluntad de análisis de todo lo que ocurre a lo largo del día relacionado con la economía, también cosas más globales y más transversales, siempre intentamos que sea también didáctico incluso y bueno, ha tenido diferentes formatos a lo largo de toda su historia, casi tan larga como la de la radio autonómica y bueno, las últimas temporadas era un espacio de 30 minutos que se emitía justo después del informativo de tarde de la radio y bueno, y así ya, desde entonces, pues es como me especialice en la economía, además llegué en un momento, yo creo, muy interesante desde el punto de vista del periodismo que es en plena crisis de 2008, después del estallido de la burbuja y que como decía Jorge, fue una crisis que puso la economía en un primer plano y algunos asuntos a los que nunca se había prestado atención hasta entonces, por ejemplo, la famosa prima de riesgo, famosa desde entonces, yo creo, desde el año 2012, pues bueno, yo me recuerdo muchas mañanas en el informativo matinal y muchas tardes también, pues bueno, explicando qué es la prima de riesgo, cómo se calcula y porque era un problema que estuviera en esos niveles con la rentabilidad del bono a 10 años que llegó al 7% incluso puede que lo superara en algunos momentos, pues bueno, eran cuestiones, además, bueno, primero, por lo menos por mi parte, tuve que aprender yo primero que era la prima de riesgo y porque era importante, ¿no?, que estuviera subiendo a esos niveles y también, bueno, entonces se puso, saltó, se puso bajo el foco todas las cuestiones de las hipotecas, las cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, productos financieros muy complejos que se vendían con las hipotecas como si fueran cosas simples, los swaps, por ejemplo, que parecían seguros o es lo que decían en el banco, seguros contra la subida de los tipos de interés, pero al final eran productos de altísimo riesgo y mucha gente perdió mucho dinero con ellos como se vio luego. Yo creo que también fue en ese momento cuando se vio la importancia de que todos los ciudadanos tuviéramos una cultura financiera básica que yo creo que hasta entonces era un asunto que tampoco había salido y se había puesto bajo el foco y en esto yo creo que los medios pues tenemos un papel muy importante en divulgar y difundir todas estas cosas incluso antes de que sean perjudiciales como en ese momento y bueno, también yo creo que tenemos una responsabilidad en ese sentido y luego lo podemos tratar más ampliamente si queréis en el debate o si tenéis preguntas y como os digo un momento muy interesante para entrar en la economía y pues bueno tocó aprender muchas cosas y ponerse al día rápidamente y haciéndose un poco memoria de momentos en los que una noticia económica ha sido de impacto bueno, yo la primera que recordé fue la quiebra de Lehman Brothers allá por 2008 un banco de inversión de los más importantes del mundo que parecía imposible en ese momento yo creo que le fuera a ocurrir algo así y que además yo me acuerdo porque fue yo creo que fue el 30 de septiembre o 31 de 2008 que era el día que se acababa mi contrato en Radio Nacional y yo pensé menudo día para quedarse sin trabajo con la que va a venir a partir de ahora pero ya viniendo aquí más a lo Aragón a la época de Aragón recuerdo mucho también cuando General Motors que era propietaria de Opel y de la planta de Figueroelas iba a vender a Magna todo Opel y esta empresa pues tenía unos planes muy duros para la planta de Figueroelas de recorte de empleo de unos 1700 empleos yo creo recorte de producción y todo el efecto que esto iba a tener en toda la industria auxiliar del automóvil es un sector muy importante en Aragón y entonces el comité de empresa convocó una manifestación en contra movilizó a todas las fuerzas políticas y sociales en el momento fue un sábado 19 de septiembre del año 2009 empezaron la manifestación a las 12 y pues bueno como un ejemplo así arrancaba el boletín informativo en Aragón Radio ese día ¿Qué tal? Buenos días a esta hora está previsto que comience en la plaza San Miguel de Zaragoza la manifestación en defensa del empleo en la planta de Figueroelas y en contra del plan de Magna en la cabecera de la marcha convocada por el comité de empresa de Opel se encuentra una unidad móvil de Aragón Radio con Nacho Ciércoles y Marisa Lluvero ¿Ha echado a andar ya Marisa? Buenos días Buenos días todavía no pero está a punto de arrancar esta multitudinaria manifestación a la que han asistido por ejemplo los consejeros de economía y de industria del gobierno de Aragón los líderes sindicales de la comunidad el alcalde de la ciudad con Alberto Belloc también hemos encontrado por supuesto muchísimos trabajadores de Figueroelas y de sus empresas auxiliares todos han venido aquí para mostrar su preocupación por los planes de Magna que plantean como ya sabemos todos el recorte de empleo y producción muy importante para esta planta zaragozana tenemos nuestro compañero Bruno Aceña con alguno de estos trabajadores Bruno buenos días Hola que tal muy buenos días pues aquí está todo listo para que empiece esta manifestación bueno solo un ejemplo hicimos una gran cobertura de esta manifestación que fue multitudinaria de verdad ahí en Aragón Radio incluso como veis estábamos dos redactores que no es habitual para una cobertura así tener a dos redactores estuvimos entrando durante toda la mañana en programas en fin y contando lo que estaba pasando por cierto que al final no se materializó esa operación que parecía cerrada en el momento así que no ocurrió todo esto que temían los trabajadores otro ejemplo que os puedo poner de cómo lo que pasa en el mundo en sitios muy lejanos podemos contarlo desde aquí es por ejemplo cuando el Reino Unido tenía que decidir si se marchaba de la Unión Europea o no cuando se hizo el referéndum del Brexit yo creo fue un 23 de junio de 2016 al día siguiente ya con los resultados sobre la mesa así es como empezaba el informativo de las 8 en Aragón Radio Buenas tardes es sin duda una de las noticias del día con el paso de las horas y ante la decisión del Reino Unido de salir de la Comunidad Europea ha llegado la cascada de reacciones entre ellas las económicas Marisa Lluvero 35 ha firmado la mayor caída de su historia después de conocerse ese apoyo mayoritario de los británicos a la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea y el selectivo español se ha desplomado así algo más de un 12% al cierre de la sesión hasta los 7.787 puntos básicos y más allá de los mercados Marisa pues la salida del Reino Unido de la Unión Europea también podría afectar al 9% de las exportaciones aragonesas que alcanzan en aquel país un valor anual de cerca de 1.000 millones de euros en su mayor parte por la venta de automóviles productos industriales y también agroalimentarios bueno se ha cortado ahí pero bueno decía agroalimentarios y ya está pues bueno eso es un ejemplo de como algo que está ocurriendo lejos y que además tampoco tiene que ver exactamente con la economía que era el referéndum allí en el Reino Unido pues bueno como lo podemos contar desde aquí y como podemos hacer ver también a nuestros oyentes en nuestro caso pues bueno las repercusiones que puede tener y los efectos que no es simplemente algo que ocurra lejos los oyentes decía además en mi caso esto en la radio supongo que también saldrá a lo largo de las preguntas o del debate después en la radio tenemos ese problema añadido que es que no hay un gráfico que te apoye no puedes tener tu oyente no ve un número impreso que le pueda ayudar a entender entonces y además como sabéis muchas veces mientras se escucha la radio pues están haciendo otras cosas y no se presta atención total entonces bueno esto por ejemplo puede ser una forma de llamar la atención y además de hacer trasladar de hacer llegar el mensaje y la importancia de lo que está pasando en el mundo pues como nos afecta al fin y al cabo a nuestro día a día y bueno esto puede ser una idea que dejo para hablar luego si os interesa también otras cuestiones como decía eso como como local como hay que entender primero lo que queremos explicar al oyente o al receptor al fin y al cabo en nuestro caso para poderlo para que él lo entienda también si puede ser con ejemplos y trayéndolo también a la cuestión personal ejemplos personales quiero decir siempre es mucho mejor y en radio por lo menos yo creo que siempre es contar mejor contar poco y bien contado que quede muy claro por estos problemas que os decía añadido a añadir más información que a lo mejor también es interesante para entender más el contexto y darle noticia pero por ejemplo en un informativo que el tiempo es muy limitado pues yo creo que es mejor eso ir un poco al grano contarlo claramente y eso que a veces cuesta renunciar por lo menos en mi caso por ejemplo para terminar un ejemplo breve por ejemplo el paro ha subido en mil tres personas en radio redondeamos mil personas por ejemplo pero a mí por ejemplo esas cosas siempre me cuesta renunciar porque esas tres personas ese mil tres esas tres pues bueno hay tres historias detrás que parece que se obvian un poco así en radio que no podemos atender pero bueno por mejor comprensión siempre estamos en este dilema cuando pasan ese tipo de cosas y bueno nada más luego hablamos lo que queráis preguntar gracias bueno pues muchas gracias Marisa seguimos con Luis Humberto Menéndez que en este caso te voy a poner una presentación y lo que quieras se oye bien un segundo te doy el puntero y lo pasas tú o te voy pasando no pasa tú a ver si me escucha no sí a ver bueno yo primero presentarme un poco soy un poco la verdad es que llevo años sintiéndome un poco el exótico porque soy mexicano yo estudié la carrera en Pamplona cuando estaba a punto de acabar conocí a la chica con la que me casé al final ella de Pamplona de familia de Aragón aún así me fui a México porque era ahí al final trabajé en un periódico en México trabajé un año allí en el diario de Yucatán en Mérida luego volví busqué trabajo estaba en Pamplona trabajé en Pamplona con cosas pequeñas y finalmente pues en ese momento estaban reclutando gente en Heraldo de Aragón fui a hacer una entrevista y al fin la hice un viernes y el lunes me llamaron que querían contar conmigo y desde entonces esto llevo más de 30 años en el Heraldo al principio entré en la sección de España Mundo Nacional e Internacional entonces en una sección bastante amplia con varias páginas en cada sección estuve varios años ahí y con el tiempo me ofrecieron la dirección del periódico que pasara economía yo me hice un poco remolón yo creo que al final solo falta que hable Alicia pero al final somos todos conversos en general nadie de entrada quiere hacer economía cuando estudias la carrera pues es que quieres ser enviado especial o cubrir guerras o cubrir grandes entregas de premios ir a los Oscar o ir a yo no sé yo me hice un poco remolón así que otra vez me volvieron a decir y dije bueno tengo que aceptar porque no puedo estar aquí y luego con el tiempo me di cuenta de que tenía que haber aceptado antes porque al final pues como a mis compañeros pues el gusanillo nos ha calado de lleno y luego yo al principio cuando me decían pero entras de verdad te gusta y estás empezando en economía y eres capaz de contarlo y yo siempre pensaba que sí que yo que sabía tan poco tenía que entenderlo bien para poder explicarlo mejor y eso incluso creía que podía ser una ventaja digo o sea al final yo lo puedo explicar eso el lector lo podrá entender con el tiempo también vas ganando soltura en según qué temas dentro de la economía es muy amplia las finanzas son más complicadas en principio pero luego está los diferentes sectores de actividad la agricultura la industria el sector servicios pero al final en un periódico regional como es mi caso como es el caso de Jorge como somos todos los que estamos aquí al final te acabas especializando en las empresas que están en tu región en los sectores de las empresas que están en tu región y de eso no sabe a veces nadie más que tú o eres de los que más sabe digo esto porque a mí me ha tocado cubrir muchísimos temas de automoción y en automoción cuando se habla de la compañía Opel cuando se hablaba de General Motors antes cuando se habla de Stellantis ahora los periodistas de Zaragoza somos los que más sabemos incluso vamos a rodas de prensa o en presentaciones de vehículos y los periodistas de Madrid y de otros países incluso nos preguntan a nosotros cómo está funcionando esto bueno pues yo después eso entré a Leraldo hace más de 30 años pasé a los 8 años o así ya pasé a economía tres años después de estar en economía me hicieron jefe de economía se jubiló el jefe anterior que tenía que se llamaba Ángel de Uña ya estuve en economía hasta hoy a nosotros igual como en el caso del periódico en los últimos años ha habido una reestructuración del periódico también y la sección de economía en la que nosotros llevábamos economía local nacional e internacional al final se ha separado y vamos con toda la economía local a la sección de Aragón y la economía nacional se queda en las páginas de economía nacional e internacional a mí me gustaba mucho el otro sistema porque al final la economía está muy interrelacionada lo que pasa en todas las decisiones o las como hemos visto ahora y los casos que habéis contado las decisiones que afectan al sector del automóvil interesa mucho lo que está pasando en la multinacional a la que pertenece en el sector si ahora vamos al coche eléctrico no vamos al coche eléctrico todo eso influye influye en las finanzas influye mucho decisiones políticas un Brexit pues al final acaba afectando al bolsillo de todos la vivienda en fin cualquier tema todos los temas están interrelacionados el problema que tengo ahora es que es verdad que en un momento dado la economía fue ganando interés y éramos no voy a decir más importante yo siempre he considerado que teníamos un hueco como tienen hueco los de cultura tienen hueco los de deportes o los de otras secciones pero claro me toca ahora estar en una sección de Aragón que a veces la política quiere encopar más espacio del que tenemos nosotros y ahí estamos luchándonos con la política con la sanidad con la economía con la educación con todo a lo largo de la pandemia pues hemos visto que ha habido que dar mucha más información de sanidad pero también ha habido que dar mucha información de economía porque la crisis sanitaria ha dado lugar a una crisis económica a una crisis económica de la que afortunadamente ya nos vamos recuperando los datos que han salido hoy del paro pues ya demuestran que vamos a otra a otra realidad aunque sigue habiendo muchos nuevos errores en el horizonte como bien saben todos los de la industria con los problemas que hay de falta de suministros los cambios que ha habido el envío de piezas desde China etcétera bueno para no alargarme mucho más he traído aquí cuatro ejemplos cuatro ejemplos de cosas que he hecho al final no sé hablaba Jorge en algún momento dado pues del el cambio a las renovables pues ya lo seguimos la manifestación de Opel yo estuve en esa manifestación al final vas viviendo muchos acontecimientos he traído esta entrevista a Rodrigo Rato Rodrigo Rato fue ministro de economía fue vicepresidente del gobierno después fue director general del Fondo Monetario Internacional y esta entrevista que traigo aquí que esta se publicó en junio de 2002 la traigo aquí porque un poco también por la conexión y lo que decimos de las noticias nacionales locales lo que influyen y no influyen esta entrevista la hice aquí en Alcañez vino Rodrigo Rato para inaugurar la remodelación del parador nacional la información local teníamos una corresponsal aquí que se llama Elena Pérez Beria y ella cubrió la información local de lo que ocurrió aquí y yo quedé en una entrevista hacerle una entrevista a él aquí en aquel momento el Partido Popular tenía muy mala prensa en Aragón y muy mal considerado por el tema del plan hidrológico nacional no querían conceder entrevistas normalmente pero yo al final pues un poco pesado como dice Jorge oye podemos hacer una entrevista y tal creo que preguntaron por mí a ver qué tipo de informaciones hacía etcétera y al final solo me pusieron de su equipo de prensa un par de condicionantes que era que tenía yo que enviarles los temas locales de los que iba a hablar no las preguntas pero sí los temas locales de los que iba a hablar los temas nacionales él ya los llevaría hicimos la entrevista en el parador en un salón que no entramos yo vine con una fotógrafa compañera la fotógrafa hizo las fotos nada más entrar y luego cuando fuimos a sentarnos al sitio donde iba a hacer la entrevista era un sillón no como ese un poco de estos que te hundes un poco más y entonces dijo la fotógrafa tiene que salir de aquí dijo él y dijo ¿por qué? porque en ese sillón yo me hundo y para las fotos llevo muchos años en esto y yo ahí no puedo estar y la fotógrafa dijo le haré unas fotos de close up de plano de cuando usted esté hablando dijo que no que no entonces al final aceptó hacer de cercanía pero de muy muy cerca para poder hacer la foto a él le trajeron bueno a él le trajeron en realidad una silla como esta mucho más eso para que se le hubiera más así yo estuve en la silla que si un día por supuesto grabando hicimos la entrevista acabó la entrevista que estuvo con un montón de gente alrededor su equipo de prensa que a veces le pasaba papeles estaba el presidente del Partido Popular de Aragón que en aquel momento era Gustavo Alcalde bueno las autoridades de aquí bueno más gente que estaba acabó la entrevista la entrevista la publicé el domingo que es esta que salió aquí entre otras cosas pues eso él estuvo siempre a la defensiva siempre a la defensiva diciendo que por qué claro cuando preguntas y planteas dices hay muchas infraestructuras que no se han hecho en Aragón el ministro de economía tiene que responder a esta y una de las preguntas que le decía era usted cómo ve Aragón en el conjunto de España los empresarios de aquí se quejan mucho del déficit de infraestructuras usted ha venido desde Madrid al Cañiz y ha visto lo que cuesta llegar aquí y él decía yo soy asturiano se lo digo para que sepa que sé muy bien de las carreteras lo que hay y tal toda la entrevista fue una especie de partido de ping pong pa 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 pero solo leo la parte política que a lo mejor tiene más gracia aunque nos salgamos un poco de la economía que es lo nuestro y es lo que nos gusta pero bueno digo la parte política porque además fue digo cómo está el tema en aquel momento él era uno de los posibles sucesores a la presidencia o sea la candidatura que todavía no se habían convocado a elecciones pero a la sucesión de José María Aznar eran él o Mariano Rajoy en aquel momento y entonces le preguntaba cómo está el tema de la sucesión de José María Aznar en la presidencia pues cómo estaba y cómo se ve usted en la política y cómo se ve usted en la posible pugna pues igual que me veía igual que se veía ¿cuándo? ¿ayer? ¿cómo se veía ayer? pues estupendamente ya sabe que de esto se habla ahora y se seguirá hablando pues mucho dependerá de ustedes nosotros ya hemos dicho que la decisión la vamos a tomar el partido en verano o más bien en otoño de 2003 y hasta entonces y usted ¿a qué está dispuesto? y así lo diría en 2003 en caso de no seguir en la pugna ¿dónde se ve? pues en este mundo espero en este mundo político todo esto se lo respondo con el otoño de 2003 ¿de acuerdo? de acuerdo poco después yo creo que fue el año siguiente ya se convocaron elecciones las elecciones fueron las elecciones que finalmente ganó Zapatero porque fueron las que se produjeron después del atentado de Atocha pero en esa campaña electoral en aquel momento se creía que el PP iba a ganar él era vicepresidente ya pero no era el candidato e hicimos la entrevista en el hotel Palafox de Zaragoza en el hall en la suite del hotel en una de las suites que había allí entré allí con el fotógrafo y le advertí al fotógrafo cuidado que a ver este te puede salir con cualquier cosa llegamos ahí curiosamente entramos se descalzó porque venía de un acto político me parece que había hicieron el cachirulo el acto en el restaurante se descalzó se quedó así como con un calcetín le trajeron como un cazo lleno de hielo porque tenía gota el fotógrafo hizo la foto no la publicamos es decir el fotógrafo hizo la foto dio la entrevista en aquel momento ya se estaba hablando mucho en Zaragoza de la Expo 2008 yo creo que estábamos que esto fue el año 2004 2005 bueno me hicieron como la vez anterior que pasara los temas de los que íbamos a hablar de Aragón y en un momento dado también había mucha gente en estos con ministros hay mucha gente y le pregunté después de hablar de un montón de temas y dice ¿cómo ve usted la Expo 2008? ¿cómo vienen los preparativos? ¿qué Expo? un silencio sepulcral en la sala la de prensa y no sabían qué decir digo sí la Expo que va a organizar Zaragoza no sé de qué me habla digo sí la Expo la exposición internacional que tal es que no sé de qué me habla un silencio vienen los asesores y una asesora y entonces me dice me dicen que este tema lo lleva la otra vicepresidencia la otra vicepresidencia era la de la de Arenas y le digo hombre ya pero tal bueno en el trayecto que llevó que llevaba acabamos la entrevista en el trayecto del Hotel Palafox a la redacción de Heraldo que está muy cerca ya estaban bombardeando de llamadas al director a los dueños del periódico y tal cuando llegué me dice ¿qué le has hecho a Rodrigo Rato? que en aquel momento era el todopoderoso por cierto me parece que ayer estuvo su mujer aquí hubiese dicho hubiese contado lo mismo su mujer periodista la segunda mujer pero bueno ¿qué le has hecho? y tal entonces me dijeron por favor eso no lo publiques yo digo ¿cómo no lo voy a publicar? que no sabía nada de la Expo como estábamos en campaña electoral la entrevista había que darla en el mismo día es verdad que esto no era estrictamente de campaña electoral pero bueno le dije yo esto lo tengo que publicar pero por favor ¿qué tal? ¿qué tal? seguro que te ha contado es verdad que había contado muchas cosas entonces al final llegué al final estas cosas que tienes que negociar un poco y dije acepto no titular hoy con eso o sea no darlo hoy de esta manera pero el domingo hago yo lo que quiera y me dijeron bueno pues de acuerdo llegamos a Santente salió la entrevista el día siguiente y el domingo ya con un titular y además en domingo además con todo el gusto del mundo que además empecé el artículo digo este fue como Santo Tomás lo negó tres veces no saben a la Expo que el el ministerio de economía del que dependemos para el dinero que llegue y tal no sepa nada pues tiene lo suyo bueno en fin con el tiempo esa chulería esa manera de responder y tal pues ha sido yo creo que la tónica de su carrera y no tengo que contar más porque sabéis todos un poco la trayectoria que ha llevado Rodrigo al rato bueno pues ponemos ahora otra no la otra hay una más esta bueno durante muchos muchos años íbamos a veces a cubrir bueno hemos cubierto siempre normalmente ya hemos ido al periódico de Aragón y nosotros a cubrir salones del automóvil en diferentes lugares los salones europeos por excelencia del automóvil son el de París y el de París y Frankfurt en otoño y en primavera siempre es el salón de Ginebra siempre que se han presentado los coches que se fabrican en Zaragoza normalmente hemos ido a veces invita a la propia empresa y a veces en nuestro caso a veces el propio periódico lo ha pagado pero también fuimos a salones del automóvil en Detroit en Estados Unidos porque General Motors era la matriz de Opel hasta que al final se vendió en 2017 y este es un dato curioso y además sobre todo por la trayectoria que ha tenido esta noticia después la página la de la izquierda es la portada del periódico y la derecha es la página de apertura de la sección de economía en el salón de Detroit en aquel momento bueno en el salón en el salón de París anterior que fue en septiembre se presentó un modelo de estos modelos que llaman de concepto que son modelos que se pueden al final fabricarse o no en serie pero que los presentan como un prototipo y luego ya se decidirá sacaron un prototipo que iba con hidrógeno un coche que funcionaba con hidrógeno le llamaban el high wire porque high de hidrógeno y wire porque era así por los cables y tal el coche se presentó lo presentaron en París entonces y luego lo presentaron en el salón de Detroit en enero que era cuando era el salón yo estuve en París porque se presentó un coche de Zaragoza no sé era el Meriva en aquel momento y ahí supe porque de esas maneras que supe de prensa que había estado ahí el entonces consejero de industria y actual consejero de industria otra vez Arturo Aliaga me hubiera estado Aliaga aquí pero yo no lo vi y ahí se quedó la historia en enero pedí una entrevista en Detroit con el máximo responsable de innovación de General Motors que era el que estaba al mando o digamos de quien dependía todo lo que se estaba haciendo de nuevos vehículos con nuevas propulsiones sobre todo del tema de hidrógeno que en aquel momento nadie hablaba de eso como era de los primeros que hablaban de eso y entonces en la entrevista fuimos un italiano y yo y hablando en el curso de la entrevista el propio entrevistador vicepresidente se llamaba Larry Burns dijo estuve hace poco en el salón de París y estuve hablando con el representante de un gobierno del norte de España de una zona del norte de España que me dijo que sería muy interesante que se pueda hacer producir hidrógeno a partir de energías renovables en esa zona y digo ostras esto es Aliaga esto es Aliaga que ha estado aquí que ha estuvo hablando con él claro pregunté mucho y tal bueno el caso es que claro cuando volví a Zaragoza lo primero que hice fue llamar a Arturo Aliaga y decir cuéntame que le has contado este porque dice que les gusta mucho tu propuesta y que sería muy interesante entonces el domingo yo saqué la noticia GM valora una oferta de Aragón para desarrollar el coche de hidrógeno en la página interior era Aragón quiere participar en el coche del futuro y es el coche que bueno todo lo que había hecho en hidrógeno en aquel momento al final el coche de hidrógeno como tal no se fabricó pero a raíz de esta publicación que esto es lo que acaban muchas veces afectando las noticias que haces a raíz de esto unos días después me dijeron del propio departamento de industria que había habido muchísimas llamadas de muchísimas empresas del sector de automoción del sector de energía y de otros sectores industriales que estaban interesados en poder participar en esto que habíamos publicado al final convocó Arturo Aliaga a una reunión de todas las empresas en el Instituto Tecnológico de Aragón y era tal esto que al final crearon una fundación que es la fundación del hidrógeno la fundación del hidrógeno que ha funcionado muy bien y que con el tiempo ha hecho muchísimos proyectos de innovación ya no solo de autónomo sino de otros ámbitos que al final y Arturo Aliaga siempre me dice es que esto al final salió porque lo publicaste tú tiene gracia porque yo nunca nunca he pensado o sea tú no haces informaciones para influir pero tienes que ser consciente de la responsabilidad que tenemos al hacerlas para bien y para mal en este caso es para bien porque salió una cosa positiva pero a veces las informaciones que sacamos también son para mal bueno y luego ya a modo de ejemplo María bueno esta fue una entrevista que publicamos al día siguiente que es una entrevista a Richard Wagner que era en aquel momento el presidente de General Motors a hacerse ideas que General Motors en aquel momento era la empresa más grande del sector del automóvil solo seguida por Toyota y tengo aquí a ver que esa entrevista las entrevistas a veces en Detroit van varios periodistas pero hay algunos que no preguntan o porque no saben inglés o porque no conocen muy bien el tema o lo que sea pero al final yo en este caso además cuando se trataba de General Motors todo lo que nos afectara importaba muchísimo aquel día que hicimos la entrevista comenzaba la producción del Meriva en Zaragoza entonces yo le preguntaba señor Wagner vengo de Zaragoza donde se está comenzando hoy mismo la producción del monovolumen Meriva ¿qué espera usted de este vehículo? y dice bueno el primer día es muy importante no sé qué ¿confía? yo creo que sí tal tal el caso es que al final bueno me acaba diciendo que si usted no confía en este coche porque me decía él a mí porque si usted no confía en el coche qué podemos esperar de la gente de Zaragoza que es la que apoya nuestra planta bueno luego ya cuenta muchas más cosas y luego allá abajo precisamente en esa misma página cuento allí un poco eso del high wire que era este modelo que se estaba que se estaba haciendo la investigación que estaban haciendo en un centro del estado de Nueva York para desarrollar ese coche de hidrógeno y luego finalmente en algún un tema más reciente también del automóvil yo creo que el automóvil no sé qué porcentaje decir que ha representado de las informaciones que he tenido que hacer pero una parte muy muy importante esta entrevista es a Xavier Peugeot Peugeot como su nombre mismo dice es de la familia fundadora de la marca Peugeot que es la marca del grupo PSA que la P es de Peugeot Peugeot S.A. que es la marca que tiene a Citroën DS y que luego compró Opel que luego ese a su vez se ha fusionado con los de Fiat Chrysler y ahora se llama Stellantis bueno pues esta entrevista era en el salón de Ginebra que era un mes de marzo del 17 parece que es que es el año que se cerró la venta de Opel al grupo PSA General Motors vendió Opel a PSA y curiosamente yo ya tenía previsto este viaje para cubrir la información del salón con la extraordinaria suerte de que tres meses antes se anunció que PSA la compraba compraba Opel y que justo el día que hice esta entrevista es cuando al final la Junta de Accionistas de PSA dio luz verde a la compra de Opel con lo cual no pude tener más fortuna en lo que se refiere a la actualidad de la noticia de hacer una entrevista a uno de la familia Peugeot que en realidad yo se la hacía como responsable de marketing de Citroën de la marca Citroën pero claro fue inevitable muchas veces cuando te dan las entrevistas dices pero es que solo va a hablar de la marca Citroën yo digo pues vale solo va a hablar de la marca Citroën pero claro tú llegas ahí el día que se firma la compra digo yo aquí pregunto y si él no me quiere responder que no responda pero yo desde luego y entró a todo un señor muy amable me dijo que era una gran oportunidad que estaban convencidos de lo bien que les iría a Opel en el grupo de hecho unos años después volvieron a la rentabilidad después de 20 años de pérdidas en Opel y este señor ahí sigue sigue en Citroën bueno casi lo dejo aquí porque me parece que estoy hablando demasiado pero bueno era contar un poco en qué ámbitos nos movemos muchas gracias muchas gracias continuamos con Alicia que es periodista especializada en Economía en Diario de Teruel hola buenas tardes muchas gracias al grupo La Comarca a la Universidad de Verano de Teruel y a Caja Rural por invitarme a participar y bueno mi primer contacto con la información económica tuvo lugar cuando todavía estaba estudiando periodismo en la Universidad Complutense en Madrid hice prácticas en Europa Press y bueno sin preguntarme si me gustaba o sabía algo pues directamente me metieron en Economía y estuve unos meses allí pero después pues la trayectoria vital me llevó por otro camino desde el año 2000 trabajo en el Diario de Teruel y allí empecé con la información económica o sea económica perdón deportiva estuve muchos años en Deportes y justo después de la crisis económica de la que han hablado los compañeros nuestro periódico también sufrió un ere y hubo muchos cambios y yo salté de Deportes a Economía aunque previamente sí que me aparte del contacto en Europa Press hice el curso el posgrado en Información Económica de la Universidad de Zaragoza que creo que también lo ha hecho María y bueno por meternos en materia ya creo que los medios en nuestro caso trabajo en un periódico provincial somos los que ponemos nombre apellidos y en muchas ocasiones incluso rostro a esas grandes cifras macroeconómicas que a veces parece que quedan tan lejos y nosotros pues la intentamos llevar a nuestro terreno en este caso bueno he seleccionado aquí dos informaciones que no son tanto económicas como sanitarias por el momento en que vivimos pero bueno porque veáis como una cifra trasladada a algo que podamos entender en ese momento habían fallecido 229 personas por COVID en la provincia de Teruel entonces lo comparamos 229 son el número de habitantes de Perales de la Alfambra 229 habitantes o menos tienen 158 de los 236 municipios de Teruel entonces es una forma de contextualizar las cifras de acercarlas en este caso a nuestros lectores el hecho de que el diario de Teruel sea un periódico pequeño y que bueno yo creo que tiene que mantener igual la rigurosidad en el tratamiento de la información económica entonces yo creo que es muy importante que las personas que tratemos la economía pues estemos preparadas para ello porque es una información muy especializada igual que en la de deportes en las que estuve antes es imposible explicar un partido de fútbol sin entender lo que es un fuera de juego pues no vas a poder explicar las cifras de la encuesta de población activa de la provincia si no sabes lo que es la tasa de actividad por ejemplo y bueno no sé si habrán cambiado mucho los planes de estudio en los últimos años pero cuando yo estudié la carrera pues economía era una asignatura de primero en la que te explicaban las teorías keynesianas y poco más o sea nada que luego en el día a día realmente pudieras pudieras aplicar por eso digo que es muy importante la formación porque bueno aunque tengas que saber de la bolsa pues yo entiendo que los lectores de diario de Teruel no van a buscar la información bursátil en el diario de Teruel que para eso hay pues otros periódicos color salmón o grandes periódicos de tirada nacional pero claro sí que van a buscar informaciones que nadie más les va a contar porque no les van a contar por ejemplo hoy que han salido los datos del paro pues no van a buscar la cifra de parados en un periódico nacional sino en uno local o comarcal como es el caso luego claro por eso digo que tenemos que buscar los temas que interesan a nuestros lectores a nuestros lectores no a nuestras fuentes ya sé que es difícil eludir la presión y muchas veces todos seguro nos vemos condicionados por ello y con más o menos gusto a veces tenemos que escribir cosas pues porque porque son fuentes que dependemos de ellas para para otros temas importantes no sé si puedes pasar bueno esta era os decía lo de la especialización porque por ejemplo en un lado veis la tasa de paro o sea el paro registrado y en otro lado la encuesta de población activa o sea cosas como esta están que bueno para los que estamos familiarizados sabemos lo que es una cosa y lo que es otra no siempre los lectores saben incluso lo que es una y otra y claro encontrar llevar al terreno provincial en nuestro caso temas como la encuesta de población activa tiene bastantes problemas porque a veces no se desagregan los datos a nivel incluso provincial o si se desagregan a ese nivel son complejos de interpretar porque yo me encuentro por ejemplo a veces de un trimestre para otro o bueno o en la comparativa interanual que hay mil cien empleados más en industria digo a ver estoy en el terreno no se han creado mil cien empleos en industria digo deben entrevistar a muy poca gente de Teruel y ha dado la casualidad que han entrevistado a tres que han empezado a trabajar en la industria porque otra cosa no se explica entonces claro a veces es difícil difícil de esos datos llevarlos al terreno pero claro es lo que interesa al lector es lo que digo o sea metemos en un cuadradito lo que es la información nacional pero claro yo entiendo que a nuestro lector lo que le interesa es los datos de Teruel vale bueno lo de las fuentes bueno aunque os decía que escribimos para los lectores y no para las fuentes lo cierto es que claro tenemos que tener una buena agenda en este caso camino que está por ahí me lo recordó no hace mucho porque un chico que está haciendo prácticas con nosotros este verano pues fue a su primera rueda de prensa y vino y no había llegado tarde había la grabadora le había fallado o sea tomar notas siempre por favor porque las grabadoras fallan y se vino a la redacción sin tomar ningún teléfono de contacto de la gente que estaba en la rueda de prensa es muy importante parecen cosas muy obvias pero eso te ayuda por un lado a si luego a la hora de tú redactarlo o locutarlo tienes alguna duda puedes siempre llamarlos y luego te ayuda a ir teniendo una agenda y para cuando vuelvas a hablar de ese tema a lo mejor te sirve para contextualizar la información luego pues eso las fuentes oficiales ahora es más o menos fácil bueno más que a las fuentes quizá a los datos ¿no? a los datos es relativamente fácil acceder a ellos a través de internet no ha cambiado mucho en los 20 años aproximadamente que llevamos trabajando nosotros porque entonces empezaba internet y bueno entonces yo que estaba en deportes por poner un ejemplo claro hacíamos la primera regional teníamos que llamar al teléfono fijo del bar para que nos dieran el resultado del partido de fútbol y ahora la federación aragonesa a los 10 minutos de acabar los partidos tienes todos los resultados en internet pero claro el hecho de que tengas ahí los datos los datos sin más nos sirven de mucho ahí está tu habilidad ¿no? para para contextualizarlos ¿no? y para para llevarlos a tu terreno que en nuestro caso lo que la palabra que usamos mucho en el diario de Teruel es turolizar las informaciones o sea buscar el cómo afecta a la a la provincia ahí en las fuentes bueno esto es un reportaje amplio que hice sobre el aeropuerto el aeropuerto en Teruel bueno creo que que ya habréis oído hablar que es un aeropuerto industrial dedicado básicamente al al estacionamiento de larga estancia de de aviones de todo el mundo los aviones requieren un mantenimiento muy muy extenso mientras están aparcados no es dejarlos ahí ya está y bueno además de de esa tarea que la hace Tarmacaragón la empresa pues hay otras empresas muy tecnológicas y entonces es uno de los lugares que más información económica está generando en la provincia últimamente entonces ahí es muy importante tener pues eso las fuentes oficiales porque es es un consorcio público del que forma parte el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Teruel pero luego las empresas pues claro hay mucha variedad Tarmac es una multinacional antes era inaccesible va cambiando la cosa depende de quién sea el director básicamente había director francés que era inaccesible ahora hay un director desde hace dos años que es totalmente accesible y que ni siquiera tienes que pasar por prensa de Francia para hablar con él con lo cual nos facilita muchísimo la tarea y luego claro las pequeñas empresas al margen del aeropuerto casi toda la provincia está formada por pequeñas empresas entonces aunque cada vez hay más gabinetes de prensa o recurren a otras empresas externas que les llevan la comunicación muchas de ellas todavía no cuentan con con alguien para llevar las relaciones con los medios entonces a veces yo creo que ellos tienen la sensación de que los periodistas solamente les llamamos cuando hay un problema cuando hay un accidente laboral cuando han despedido a diez personas pero claro sí les llamamos evidentemente cuando eso sucede porque es importante o trascendente o así lo creemos nosotros pero ellos no se dan cuenta a veces cuando generan noticias positivas o tienen iniciativas positivas o empiezan a exportar o de de avisarnos de esa información porque claro adivinos tampoco hemos llegado a ser todavía y a ver pasa vale luego yo creo que bueno la COVID aparte de 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 la información sanitaria que que ha inundado todo pues ha tenido creo un gran impacto en en la información económica también en nuestro caso esto es un ejemplo de hicimos un especial el 1 de mayo del año pasado trabajando durante la crisis y ahí abordamos cómo había cambiado la forma de trabajar pues en las residencias de ancianos en la restauración en en todos los sectores llevándolo evidentemente a nuestro terreno y eligiendo a a protagonistas de de aquí de la provincia ¿puedes pasar? en este caso era un poco el sector industrial durante durante la pandemia hemos tenido que hablar mucho con las empresas porque son pocas las empresas grandes que tenemos en Teruel y bueno pues lo que os volví a decir la relación con ellas a veces es complicada porque tienen los a sus jefes de prensa en fuera otros directamente no tienen y tienes que hablar con ellos y quizá a lo mejor viven de espaldas a a la importancia que para la gente del territorio tiene su actividad porque es mucha porque pues a lo mejor en Madrid una empresa de 350 trabajadores como puede ser Finza que está ubicada en Cella pues no es nada pero pues para Teruel es muchísimo en este caso Finza pues tiene sus oficinas centrales en Galicia y bueno la chica de prensa la verdad es que es muy mágica pero tienen también un perfil informativo muy ellos dicen que tienen un perfil muy bajo entonces tampoco facilitan mucha información y bueno esto es todo gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición bueno pues muchas gracias Alicia bueno ahora os voy a explicar un poquito en mi caso como como trabajamos en la comarca en el grupo de comunicación en la comarca que que bueno de todos nosotros pues es el grupo más pequeño es el el medio más pequeño y bueno no tenemos una sección nunca hemos tenido una sección como tal en papel de economía entonces lo que lo que si nosotros dividimos nuestras el periódico nuestras secciones en por comarcas vale entonces dentro de las comarcas pues tratamos informaciones económicas y de y de todo tipo yo en mi caso estudié periodismo en la universidad de San Jorge acabé fui la primera promoción acabé en 2009 justo cuando empezó la crisis en Aragón porque se retrasó un poco con la expo y tal y bueno pero encontré trabajo haciendo muchas prácticas durante la carrera y encontré trabajo en 2010 hice una sustitución de vacaciones en Teruel y en diciembre pues ya me contrataron aquí aquí en la en la comarca es verdad que estaba en ese momento cursando el título de experto en información económica pues fue una beca que me salió de la asociación de la prensa que antes preguntaba una de las alumnas del curso que era profesora de secundaria sobre este tema bueno pues este posgrado se ha dejado de dar que creo que es un error porque al final nos ayudaba sobre todo a los periodistas pues a poder trasladar un poco a poder comprender un poco pues bien o bien medianamente bien la economía pues para poder trasladarla a nuestros lectores a la gente que nos lee que nos escucha o que nos ve pero bueno pues a partir de este título se quedó se quedó al poco tiempo se quedó libre el tema por excelencia económico de aquí de la comarca que es la minería del carbón el periódico de la comarca para que os hagáis una idea se fundó en el 87 y desde entonces se han ido hemos estado tratando temas de minas de carbón de todo lo que ha sido la central térmica de Andorra entonces claro se quedó vacante y bueno pues me lo endosaron a mí directamente bueno pues tú que tienes un título de economía pues venga y la verdad es que al principio fue muy duro como comentáis porque es un tema arduo es un tema arduo pero bueno pues que poco a poco le fui cogiendo el gusto y bueno al final pues sea casi pues bueno acabas controlando muchos temas pues de de transición energética que ahora ha derivado ya los temas del carbón en la energía en las renovables y todo esto bueno bueno yo quería contaros pues que aquí en la comarca pues bueno la economía lo que ejercemos es un periodismo local muy local y muy rural a mí me gusta decir eso que hacemos que somos periodistas rurales y además somos periodistas rurales por convencimiento y porque nos gusta nos gusta mucho nuestro trabajo hay varios factores que nos afectan como lo comentaban los compañeros que hay grandes decisiones grandes decisiones económicas pues no 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 las decidimos nosotros las deciden se deciden pues en Madrid son reglamentos directrices que se toman en Madrid en Europa y lo que nosotros intentamos es territorializar decía antes Alicia turolizar todos esos temas y ver como como nos afectan concretamente en la en a nuestros ciudadanos a nuestros vecinos y y sobre todo que afecciones concretas diferentes a las que pueda tener una persona en Madrid ¿no? en este caso pues el carbón pues se toman muchas decisiones pues de cierre de minas de cierre de centrales que nos afectan a nosotros de una forma muy particular pues porque tenemos unas minas muy específicas un carbón de una calidad muy determinada que no nos afecta igual a nosotros que en Asturias pues porque primero pues porque en Asturias tienen más industria aparte del carbón nosotros no bueno sí pero muy poca y bueno luego contamos con la con la ventaja también en la comarca que somos un grupo multimedia somos un grupo multimedia desde hace muchos años contamos con prensa escrita contamos con radio y tenemos una sección digital pues bastante fuerte con canal de Youtube redes sociales que estamos potenciando entonces pues bueno para que veáis aquí en esta diapositiva he intentado he puesto pues bueno unas 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 imágenes ¿no? pues bueno desde una uy esperad un momento desde una portada con una foto de portada pues cuando se se planteó la 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 aprobación de un decreto en Europa ¿vale? que nos afectaba y bueno pues tuvimos a muchos vecinos que salieron a la calle a cortar carreteras en este en este caso pues apoyándonos en nuestra plataforma de televisión digital pues podíamos pues seguimos una marcha nocturna de de pues en formato más de pieza de televisión eh os la pongo ¿vale? para que la veáis que dura muy poquito creo que soy yo hace ocho años o algo así locutando una pieza ay ¿qué pasa aquí? voy a aceptar a oscuras en fila y pidiendo luz para el futuro del carbón no llevaban pancartas ni megáfonos en medio de la noche andorrana cientos de personas reivindicaron una solución para las minas aragonesas estaban preocupados para delante todo lo que venga iremos para delante todos pero en un rincón pequeño del corazón siempre nos queda que esto se va a solucionar aunque está muy difícil la verdad que está muy difícil y sobre todo pues eso a ver si alguien nos oye ya de una vez con los días que llevamos y se soluciona se está pasando mal sí claro familia los padres los abuelos los niños todos en general la caminata arrancó a las 10 de la noche desde la plaza del regallo cantando a Santa Bárbara Santa Bárbara bendita la 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 llegaron al pozo de San Juan y allí la hija de un minero Aitana emocionó a los asistentes durante todos estos años hombres capacitados para el puesto han asumido el riesgo de trabajar bajo tierra corriendo el peligro de dejar su vida en ello y ahora nuestro presidente y sus aliados pretenden cerrar nuestras minas sin ni siquiera haber estado en una y además destinar nuestros sueldos y subvenciones al rescate y los bancos mientras nuestras comarcas mineras pueden desaparecer y después después que será así la comarca minera recordó a los seis encerrados y a los mineros que caminan hacia Madrid bueno pues ahí lo que lo que os decía un ejemplo de como a ver me quito esto pues un ejemplo de de como pues bueno aprovechando en este caso la plataforma aprovechando nuestro canal de Youtube pues tratamos informaciones económicas desde una perspectiva pues en la que contamos la historia de la gente lo que le pasa a la gente lo que vive la gente o como o como se siente la gente y territorializamos esos temas como ejemplo también en este caso también de periodismo económico y aunque mucho más actual este año este año pasado editamos un especial exclusivamente digital que se llama Contigo Construimos se llamó Contigo Construimos el Futuro y en este caso pues nos contaban las empresas del territorio pues nos contaban un poco pues como habían vivido pues la pandemia y un poco sus perspectivas de futuro vale es una es un ya os digo es un suplemento especial que intentamos hacer pues pues para pues para poner sobre todo voz a la gente a las empresas y que y que trasladaran pues una imagen o sea un futuro optimista y prometedor que bueno al final vale pues aquí tenemos pues como con un con una buena maquetación digital que se está trabajando mucho ahora en el en este grupo de comunicación pues hicimos un especial bastante bastante novedoso y y bueno yo creo que nos quedó muy bien en en este caso pues bueno es difícil os quería contar pues que es difícil contar con grandes contenidos de impacto desde el periodismo local porque al final pues las exclusivas están pues en Madrid o están a lo mejor pues el no vivimos de las exclusivas vale vivimos pues de contar de las preocupaciones de la de contar las preocupaciones de la gente de ponerles voz y de poder influir en la medida de lo posible en las decisiones políticas y económicas que se toman pues para mejorar nuestro día a día y el de y el de nuestros vecinos entonces bueno pues grandes contenidos de impacto pues he seleccionado aquí pues evidentemente pues la declaración del estado de de alarma cuando bueno nos encerramos en casa tenemos una puerta de de la comarca no unidos frente a los días más grises con la plaza de España vacía que es la plaza de España de Alcañiz vacía con un dibujo que nos hizo un niño de aquí de Alcañiz y bueno creo que es muy significativo también poner voz a pues a la gente a la gente y en este caso pues a los niños de cómo estaban viviendo esos días en el territorio y bueno también hablábamos pues de la masificación eólica en el Matarraña pues bueno pues poco a poco también son 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 temas que que han que han saltado no de o que han llegado tanto de lo nacional aquí o que han saltado de lo local a lo nacional un poco siempre pues eso valiéndonos de nuestra aprovechando el formato digital en este caso con los vídeos que podemos que podemos aportar entonces yo es que yo quería comentaros un poquito así pues como todos estáis estudiando pues como abordamos un tema económico en este caso en la comarca y bueno pues como os decía cuando tenemos un tema tenemos que que comprobar que efectos reales puede tener esa una decisión económica en el territorio y únicos efectos reales y únicos al final que yo pues que es lo que decía Alicia pues las empresas del IBEX pues bueno pues para eso nuestros para eso nuestros vecinos del Bajo Aragón Histórico van a consultar otro tipo de periódicos no el nuestro a no ser que tengamos cerramientos calamocha que este que se ponga en el estuviese en el número 2 pues entonces sí que estaríamos bombardeando con cerramientos calamocha o lo que fuera pero así pues no no es nuestro trabajo ¿no? y muy importante pues documentarnos y contextualizar todo muy bien a veces nos falta tiempo pero bueno creo que como decían los compañeros que hay que entender las cosas primero antes de poner a escribir o ponerte a comunicarlas porque si nosotros mismos no las entendemos difícilmente nos puedan entender recurrir a fuentes oficiales y a fuentes locales lo decían también los compañeros pues bueno aquí en recurrir a fuentes oficiales pues bueno es fácil en el sentido de datos pero al final quienes nos van a contar más cosas y nos van a aclarar nuestras dudas o nos van a decir mira no este teletipo que te han mandado del ministerio a nosotros nos afecta o no nos afecta son las fuentes locales hay mucha gente muy preparada en todos los sitios y bueno y hay que encontrarlas y contar con ellas y pues bueno intentar cuidarlas y mimarlas porque si no para que no se enfaden que a veces se nos enfadan las fuentes pero bueno que luego al final siempre pues que nos aprecien y que nos tengan en consideración pues cuando pasa cuando pasa algo y sobre todo la importancia de los testimonios es muy importante contar con los afectados para que para lograr esa identificación de la ciudadanía que vea pues que que al que tiene un problema pues que mañana hasta ahora no le incumbia pero a lo mejor mañana puede ser el problema puede ser tu problema aquí he seleccionado un poco pues bueno de periodismo económico esta primera plana es de que nosotros llamamos así al tema principal de nuestro periódico de nuestro periódico en formato papel pues bueno aquí estábamos hablando siempre se hablaba pues de que CEMEX tenía una planta en una planta que gastó un montón de millones de euros en construirla en Andorra y nunca llegó a nunca ha llegado a funcionar de hecho aún sigue ahí pero bueno sí que se ha hablado de muchas ayudas pues bueno al final hay un trabajo detrás de este reportaje de vamos a ver exactamente qué subvenciones ha recibido cuántas se han concedido qué es lo que exactamente CEMEX tiene que devolver pues para que nosotros lo sepamos pero también pues para que nuestros lectores pues o los vecinos puedan decir no es que pues sí les han otorgado tanta financiación pero realmente ellos tienen que devolver X entonces pues tiene un trabajo de recopilación de datos y de muchas llamadas y de consultar a muchas fuentes y demás detrás que bueno que al final es lo que son son informaciones de las que luego te acuerdas cuando me puse a preparar el powerpoint dije ostras pues hice una una cosa muy chula de CEMEX recopilando un montón de datos luego lo que os explicaba también es Diego López García de lo que os explicaba de la importancia de los testimonios Diego López García es un chico de Andorra que con la crisis del carbón le ofrecieron trabajo en Polonia en una mina y bueno pues decidió decidió irse porque a él le apasionaba trabajar en una mina vale y bueno pues él escribió una carta y aparte pues nos contó pues un poco por qué tomaba esa decisión de dejar todo e irse a Polonia y bueno pues al final mucha gente pues se sentía identificada o sentía que a lo mejor ellos también podían tener esa oportunidad y bueno y con respecto a lo de territorializarlo todo pues si llega un teletipo del esto es un pantallazo de siete poblaciones bajo aragonesas recibirán ayuda de economía para fomentar la actividad empresarial bueno pues esto es una nota de prensa por ahí dura del gobierno de Aragón que en la que nosotros intentamos pues trasladarla al territorio y titular por esas siete poblaciones bajo aragonesas que es lo que les va a interesar a nuestros lectores vale pues para dar una información pues que realmente interese porque si no lo pueden leer en otros medios luego aquí bueno esta 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 mañana habéis tenido un taller de datos muy interesante en el que bueno pues se habla de muchas herramientas de Fluris de bueno pues porque ahora en digital pues se pueden hacer muchísimas cosas pero bueno aquí en esta página fuimos al Senado a una votación que yo estuve con las mujeres del carbón hace ya en 2012 y bueno entonces se hablaba mucho de un bueno de unas ayudas que tenían que que tenían que que aprobar no tenían que aprobar estaba el PP ahí que si se abstenía que si no se abstenía entonces claro nuestro trabajo era pues era contar esto y entonces hicimos una página con ella en maquetación por supuesto y aquí analizábamos qué pasaba si el PP rompía su disciplina de voto entonces hacíamos una una un análisis de lo que podía pasar que al final pues no pasó pero bueno pero bueno pues hacíamos un análisis pues para que pues para que todo el mundo supiera pues qué pasaba y qué es lo que en qué contexto se iba a ir a Madrid y qué es lo que se iba a votar ahí que realmente afectaba pues al día a día de Andorra de Ariño de Esther Cuel del pueblo de Jorge de Alacón entonces pues pues bueno que bueno que siempre se han hecho gráficos y siempre hemos intentado hacer cosillas así que llevan muchísimo trabajo y que ahora pues gracias a estas herramientas digitales se pueden se puede hacer muchísimas cosas pues que pero bueno que siempre se han aprovechado y bueno ya para terminar por por ir bueno dejando paso luego al debate nada yo bueno me había seleccionado esta portada porque es una de las que de las que uy de las que más me gustan que hemos hecho y pues para explicar un poco también la implicación y el compromiso con el que con el que trabajamos en el periodismo rural creo que es muy importante creo que es lo más importante que que adquirimos ese compromiso con la gente y esa y esa implicación en todos los temas en los que en los que trabajamos o intentamos trabajar les pasaba ellos lo comentaban pues en Zaragoza el tema económico por excelencia es la automoción pero bueno pues aquí es uno de ellos es el el carbón y y bueno al final yo me acuerdo esa foto la hice yo porque aquí también hacemos nuestras propias fotos y y bueno pues dice mucho no dice pues está ahí Pili Peguero que es una chica que que estaba llorando de impotencia pues porque porque habían echado a sus compañeras a sus vecinas del Senado y entonces pues esa esa sensación de impotencia te la trasladan y sin querer pues tú eres una 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 persona más implicada y afectada por por este tema entonces creo que es una una de las una de las de los varios más importantes esa implicación y ese compromiso que tenemos o que tenemos que tener los periodistas creo que en todos los casos pero en este caso hablo por 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 nosotros por el medio en el que trabajamos con la gente porque además luego es que nos la encontramos tomando un café o nos la encontramos o nos la encontramos dando un paseo en Teruel pasa en Zaragoza yo creo que en menor medida también pasa pero bueno es que aquí al final somos pueblos entonces pues sí que es verdad que no tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo por supuesto que no pero pero bueno es importante también que nos lo valoren y que y que seamos honestos entonces bueno pues hasta aquí mi intervención y ahora si queréis pasamos a a hablar un poco de de temas que que puedan surgir no sé si tenéis alguna pregunta si queréis preguntarnos algo ¿qué es lo que debería hacer? sobre la economía de la educación porque la Universidad de Zaragoza o la Universidad de San Jorge no es lo que núcleo es muy parecida o sea ayer vino el rector de la Universidad de Zaragoza y le dio un poco el neoliberal de la educación o sea tú inviertes en tu formación gastas dinero para obtener un rendimiento es una misión economicista de la educación en lugar de la educación liberadora que es lo que debería ser una educación liberadora de la opresión y de la explotación entonces desde ese punto de vista en la Universidad de Zaragoza las cátedras de universidad están dadas para partidos políticos hay mucho mucha mucha influencia política en las cátedras y por no hablar de los interinos no los interinos que los jueces están despediendo la presión de los titulares que se quedan mejores horarios mejores cursos y todo eso en perjuicio de los interinos a media jornada o temporales los explotados por la patronal ¿quién me puede responder a eso? A ver una pregunta muy diferente No sé si es pregunta o es más una exposición ¿Cuál es la pregunta en realidad? Claro ¿Es verdad que hay una? Explotación educativa Explotación Uy pues es que claro eso no es nuestro ámbito claro Bueno yo no sé pero me parece importante que además ha preguntado en la anterior mesa redonda el tema de la educación financiera y la economía en los colegios y en los institutos yo creo que es verdad que existe un déficit y que deberían de los poderes públicos interesarse más en tener una una sociedad más educada y no tener que recurrir solo a la información económica de calidad de un medio de comunicación o al experto asesor amigo yo creo que es verdad que ahí se debe hacer más esfuerzo y lo percibimos nosotros los periodistas económicos muchas veces que no tienes a quien recurrir a una fuente independiente a la que recurrir a veces y ligando el tema pues creo también que es muy importante tener fuentes buenas afortunadamente los gabinetes de comunicación cada vez tenemos más en empresas y eso nos facilita mucho el trabajo podemos llegar a empresas a sectores que antes era difícil nada es que en los últimos años cada vez más la parte mala es que también hay que tener otro tipo de fuentes porque no solamente las fuentes oficiales o las fuentes de parte pues son suficientes y en los gabinetes de comunicación tengo que decir que cada vez se hace mejor trabajo al menos los que hay por aquí por Aragón y ya está simplemente aprovecho para dar una serie de recomendaciones yo no puedo hablar de gobernanza que me parece que es por donde va de gobernanza de la universidad eso es un tema totalmente aparte sí que puedo decir que nosotros entre las fuentes que tenemos hay muchos profesores de la facultad de economía y empresa y esos profesores normalmente por lo menos la parte que nos toca a nosotros tratar son muy técnicos y van muy a lo que estamos preguntando ahí ya no nos metemos en política luego ahí en temas políticos hay cada cual sí claro es que los temas educativos desde luego lo comentaban lo que lo que hablabas también en la anterior mesa redonda sí que sí que se ha dicho y que quizá pues economía no se le da la importancia que tiene o no sabemos o no se sabe desde la docencia pues trasladar la importancia que tiene pero ya claro es una reflexión académica educativa que ya a nosotros se nos escapa de nuestro entendimiento ¿alguna pregunta más por ahí? Sí Eva Yo os quería preguntar bueno particularmente el caso de María muy bien muy haciendo que con todo lo que ha contado sobre las crisis de carbón y el cierre de la cuina que el aliño finalmente cerraron las minas esa lucha que hemos visto ya sabíamos que iba a ser una lucha perdida y aún así estuvimos ahí cubriéndola con la pena de ser conscientes de que lo que venía iba a ser todavía más duro y magnífico María acompañó en todo momento hasta los viajes en Madrid uno de ellos se cortó en un accidente de poesía de más el movimiento de la marcha del carbón y eso también le ganó Clay Trump para ponerla de aliño cosa que para un periodista es importante y es un vínculo como ella ha explicado muy bien sentimental con la sociedad a la que estás queriendo transmitir información y haciendo un periodismo comprometido que creemos que no tiene que ser equidistante y en ese trabajo de periodismo local de ponerle rostro a las puentes cada día a veces es muy complicado separar la labor periodística de los sentimientos y están situaciones de cobertura que resultan verdaderamente difíciles de las que a veces uno no sabe si delegar a un compañero determinadas cuestiones porque se ve muy vinculado emocionalmente o las mantenirse de la justicia intentando separar el compromiso del rigor periodístico no sé cómo cada uno lo ha vivido y si habéis tenido alguna situación concreta que os haya resultado especialmente bueno a mí en mi caso no me ha tocado hacer la información con alguien muy cercano que conozca pero sí que yo creo que todos hemos tratado cuestiones sobre todo con la crisis pues de pobreza gente en paro gente en riesgo de exclusión gente que tiene que ir a Caritas o a otras organizaciones a pedir ayuda lo último por ejemplo una cuestión que me resultó muy difícil fue pues sería quizá sí en septiembre hace un año en septiembre del año pasado me encargaron una pieza para la radio un poco de la vuelta al cole desde el punto de vista económico para las familias pues bueno con toda la crisis que venía ya aparejada de bueno pues con toda la pandemia y con todo todavía mucha gente en ERTE y con todo lo que se venía y entre bueno las fuentes a las que recurrí para hacer esa información hablé con con Caritas hablé con el director de Caritas Aragón y recuerdo que acabé luego claro esto no lo reflejé en la entrevista pero lo lo entrevisté para grabarle para utilizar su testimonio la información y después de todo lo que me contó es que colgué el teléfono y y lloraba yo prácticamente de todo de todas las historias que me contaba que me decía pues gente por ejemplo que colabora con nosotros habitualmente este año he tenido que venir a pedirnos ayuda porque son autónomos y ya no aguantan más el negocio y venían con vergüenza incluso después de todo lo que han hecho ellos ¿no? aquí y y me contaba así historias personales con nombres aunque luego no utilice la voz y el testimonio directo de esas personas también en esos casos es muy difícil que quieran aunque sea radio en este caso ¿no? no imagen pero bueno es difícil que quieran contar esas historias cuando cuando alguien accede también tenemos que utilizarlas muy bien y también por lo menos en mi caso hay un cierto pudor para reflejar o sea quiero reflejar lo difícil de su situación pero sin esos momentos a lo mejor más emotivos ¿no? que me parecen quizá que no aportan nada más que esa emotividad pero incluso hablando por ejemplo eso con la fuente ya de esa información y luego al reflejarla no sé cómo quedaría en general tenía otras fuentes y otros puntos de vista pero por ejemplo es una entrevista que a mí me resultó personalmente muy complicada pues yo tengo dos anécdotas que me han venido así a la cabeza rápidamente nada más llegar al diario de Teruel y como os decía haciendo información deportiva pero al ser un medio pequeño pues en un momento dado todos hacemos de todo hubo una pelea yo soy de Palomar de Arroyos no sé si os lo había dicho es un pueblo de aquí pequeño de Teruel a una hora de Alcañiz más o menos hubo una pelea en Utrillas le clavaron una botella de cristal a un chico de mi pueblo y el director que había entonces en el periódico no se le ocurrió nada mejor que mandarme a mí al hospital y la verdad es que fue muy duro fue muy duro porque yo no sabía cómo me iba a recibir la familia si iba a tener ganas de hablar porque el chico estuvo entre la vida y la muerte y después me mandó también cubrir el juicio que yo tampoco hacía tribunales pero bueno yo con la familia me he seguido llevando bien entonces entiendo que creo que hice la información todo lo de la manera más objetiva posible y luego recientemente me tocó también una información de tribunales ir a un juicio por tráfico de drogas y resulta que de las 12 personas que juzgaban pues la mitad eran padres y madres de niños del colegio o sea de la clase a la que van mis hijos entonces también fue muy muy apurado y bueno después les han seguido invitando a los cumpleaños con lo cual vuelvo a pensar que que hice la información objetivamente y que nadie se sintió mal por ello pero fue un momento de apuro total de decir me doy la vuelta casi a ver yo creo que lo importante es que hay que ser riguroso con la información riguroso siempre ir de frente contar las cosas yo creo que tampoco pasa nada que haya algo de emotividad en lo que se cuenta al revés incluso puede ganar la información yo creo que hablo por mí yo creo que cada uno en el medio que está y los lectores que tiene o los oyentes estamos comprometidos en mi caso yo estoy comprometido con Aragón y con los intereses de Aragón y todas las informaciones las miro desde esa óptica dicho eso yo creo que si mi mujer por ejemplo trabajara en Opel yo no escribiría de Opel preferiría que lo escriba otro yo no sé ya depende de cada caso en cada empresa de la profesión de mi mujer hay alguna información que no he podido hacer porque ella trabaja en esa pues ya está pero afortunadamente no me toca casi nunca pero eso sí que yo creo que hay que evitarlo que esté escribiendo alguien porque incluso la puedo perjudicar a ella yo creo que eso no pero al margen de esos casos muy puntuales si tú eres riguroso estás contando no sé si la objetividad existe al 100% pero toda la objetividad posible dentro de lo que cabe y contando lo que ves y lo que te cuentan tras de transmitirlo explicarlo yo creo que no pasa nada y la emoción forma parte también de las crónicas y transmitirlas también da valor a la información yo creo pues comparto lo que habéis dicho compañero lo que ha dicho Luis Humberto y depende de la situación que se pueda dar yo creo como creo que el periodismo tiene que ser comprometido pues a veces tampoco hay problema y el periodismo tiene que ser comprometido denunciar desigualdades y ponerse del lado de los débiles cuando se cometen injusticias ahora bien yo también es como dice Luis Humberto determinadas situaciones yo por ejemplo procuro conflictos que me llegan cerca no sé voy a poner un ejemplo por lo de mi mujer un caso algún caso un suceso truculento pues yo procuro no hacerlo porque no sé porque quizá pues no sé te contamina no es suficiente pierdes la objetividad pero bueno hay otras situaciones en las que creo que no que al revés esa cercanía y el conocimiento que puedes tener de una injusticia o una situación pues es enriquece y luego yo creo que el periodismo hiperlocal que hacéis en la comarca o en otro en el diario de Teruel pues se pueden dar más ese tipo de situaciones porque yo escribo en Zaragoza de lo mal que se porta una empresa con sus trabajadores y de que despida gente y no me voy a encontrar al jefe de esa empresa o el dueño de esa empresa cosa que en un lugar más rural pues es posible entonces eso tiene mucho mérito cuando te enfrentas a conflictos laborales o de otro tipo el hacer información si bueno en mi caso yo he contado mi experiencia personal si que con Ariño fue muy realmente yo no no conocía Ariño o sea yo o sea a ver no conocía Ariño al margen de que está 40 kilómetros de mi pueblo que es Lézera yo no había ido había ido nada dos veces en mi vida pero si que es verdad que al final pues coges adquieres una conexión con la gente un compromiso al final viajas con ellos vas con ellos y bueno yo creo que la objetividad al 100% pues no existe no existe ni al 90% probablemente tampoco y creo que lo importante es pues ser honesto con nosotros mismos y en este caso en nuestro caso pues defender los intereses de nuestro territorio pues ese compromiso con en este caso con el bajo Aragón histórico y bueno pues que ahora se convierte en reclamar constantemente esas alternativas necesarias para salir de la economía otros casos nosotros es que por ejemplo el triple crimen de Andorra del que todos habéis oído pues también nos tocó nos tocó cubrirlo yo fui a en mi caso fui yo al albalate el día del tiroteo en el primer tiroteo y luego fui al triple crimen resulta que José Luis Iranzo era amigo de mi marido y yo me enteré que lo habían matado estando allí porque me encontré a Eva a su viuda y entonces claro pues claro pero que es que le conocía yo a José Luis le conocía yo le conocía Laura Castel le conocía Eva le conocía Beatriz Severino que son mis compañeras o sea que es que le conocíamos todos entonces sin querer adquieres una implicación que te lleva pues a a intentar que yo creo que es positivo también porque hay que al final intentamos ayudar a a nuestros vecinos a pues en este caso a reclamar pues lo que lo que consideran justo y lo que nosotros por qué no también los periodistas podemos considerar justas e injustas las cosas y en este caso lo que consideramos justo justo nosotros también entonces pues bueno creo que que sí que hay que por supuesto hay que ser rigurosos y no hay que dejarte viciar tampoco por por el por el tema emocional pero bueno que es importante también ser honestos y y comprometerse con lo que con lo que uno está haciendo alguna cosilla más que es tarde sí que antes de nos han quedado yo sí que quería hablar de que nos han quedado bastantes cosas en el tintero y no sé quién lo ha mencionado esa responsabilidad que tenemos los medios de comunicación en este caso locales de cara a formar a formar no opinión pero a lo mejor formación económica a los lectores y como interés no sé cómo cómo lo hacéis vosotros o cuál creéis que es nuestra responsabilidad para que bueno sobre todo los estudiantes lo sepan bueno creo que lo he mencionado yo yo me di cuenta bueno ejerciendo como periodista pero también incluso como ciudadana porque con todo esto que salió lo que hablamos de hipotecas las preferentes también clasura al suelo que además yo también desconocía todos estos asuntos como ciudadana también tengo yo una hipoteca y tampoco estaba segura en ese momento si había firmado una cláusula abusiva o no resulta que no tuve suerte pero bueno en ese momento no lo sabía entonces ese tipo de cosas te das cuenta también como pues eso como ciudadano que no tenemos esa información hacemos muchas cosas muy importantes que para la vida como un compromiso económico que supone comprarte una vivienda a un precio muy elevado y en muchas otras cosas también por ejemplo cuando empezábamos a trabajar me sorprendía que muchos compañeros cuando te decían pues voy a cobrar no sé lo que sea bruto o neto no lo sabían mucha gente yo sí porque bueno en mi caso mi padre nos había explicado estas cosas antes de salir a trabajar pero era muy común que la gente no lo supiera entonces claro como vas a hablar de un contrato un trabajo realmente no sabes lo que vas a cobrar porque si no sabes qué preguntar pues tampoco te lo van a decir a lo mejor y tantas y tantas cosas y creo que que sí que es una responsabilidad de los medios saber que están pasando todas estas cosas saberlo transmitir bien y también saber transmitir la importancia que tiene que y también es responsabilidad nuestra como ciudadanos de saber de saber y lo que estamos haciendo y yo incluso que bueno una de las cosas que creo que ha podido salir buenas de esta crisis es que nos hemos dado cuenta de que no hay que fiarnos tanto que tenemos siempre que preguntar muchas cosas en varios ámbitos en varias fuentes y antes de tomar una decisión y yo creo que esto también es lo hemos empezado a transmitir a través de los medios a raíz de todas estas cosas que han pasado y que es responsabilidad nuestra seguir haciéndonos y estar alerta a las cosas también que puedan pasar para seguir transmitiéndolas Bueno, yo creo que la formación económica hace más libres a los ciudadanos eso sin duda nosotros tenemos una parte de responsabilidad otra parte la tiene la educación creo que había una profesora que decía aquí que se quejaba que se quejaba de la poca poco interés que se le daba a incluir los temas económicos en la en la en la universidad o en el colegio o en la secundaria donde sea yo creo que hay que dar hay que dar más importancia a la a la a la economía en general sea de manera transversal sea de manera especializada sea de la manera que sea pero yo creo que sí y yo creo que es responsabilidad de todos cada uno que asuma la que le corresponda y la que nos corresponde a nosotros es informar con rigurosidad con fuentes fiables y contar las cosas tal como son yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos y es la que yo tengo todos los días presente cada vez que voy a trabajar si nada más que añadir yo vamos suscribo totalmente lo que habéis dicho creo que es muy importante y a lo mejor si las familias no no están preparadas tampoco pues como en otros temas no se puede dejar solo en la formación en casa y es importante llevarla al ámbito académico muy bien pues con esto si os parece ya lo dejamos hasta mañana que ya son las nueve pasadas muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos